Nos toca hablar del central venezolano Jordano Osorio, que disputó todo el encuentro y fue capitán en la victoria 2-0 del Parma ante el Feral Pisao. El equipo del venezolano sumó 3 puntos en la primera jornada de la Serie B. El rendimiento más o menos del venezolano fue 4 despejes, corrijo, 58 toques, 46 pases precisos, que fue prácticamente el 90% de ellos. Un disparo bloqueado, dos balones largos, dos intercepciones, seis duelos aéreos ganados. Buenos datitos de Jordano Osorio. Antes del saque inicial, de hecho, buen dato, el capitán del Parma, Calcio, Jordano Osorio, dejó un ramo de flores bajo la curva Nord para conmemorar el fallecimiento de nuestro histórico, o del histórico hincha del Parma, Máximo Ugolotti. Ahora más adelante vamos a hablar un poco sobre Jordano Osorio y el capitano. Se dice fácil, pero no es ser el capitano, el capitán del Parma, quien le ha heredado esa cinta, nada más y nada menos ya Luigi Uffo. Nos toca hablar de Miguel Navarro, fue titular, jugó todo el encuentro y dio una asistencia con su equipo, el Chicago Fire, que cayó derrotado 3-1 frente al Orlando City. Vamos a ver la asistencia, Marquito la tiene ahí, la rodamos. Gracias. 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 Salomón Rondón, que ingresó a los 80 minutos en la derrota de River Plate 3-2 ante Argentinos Junior, en lo que fue el debut de River en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina. El delantero titular en esta oportunidad fue Miguel Ángel Borja. Salomón Rondón no ve luz, es la realidad y creo que también hay que aceptarlo. Y Salomón Rondón no está siendo el preferido de Martín de Micheles. Por su parte, el club de Capsa, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, viene de mal en peor. Este domingo sufrieron una dura derrota frente a Tigres 3-0, donde el venezolano John Chancellor se quedó en el banco. Es suplente, si no pudo hacer su debut, los dirigidos por el venezolano marchan en la posición 16, con dos puntos en cuatro jornadas. Wow, complejo. También envió acción a Alberto Peñaranda, entrando como suplente a los 60 minutos en la victoria 2-1 de su equipo, el Sarajevo, frente al Tuzla Siri. El equipo del venezolano suma 6 puntos en tres jornadas. Sigue teniendo continuidad a Alberto Peñaranda, algo también para destacar. Y por su parte, las Águilas Doradas de César Farías en Colombia consiguieron un empate como visitante frente al Atlético Bucaramanga 1-1. El equipo dirigido por el venezolano se encuentra cuatro, con un partido menos por disputar. Por su parte, el guardameta José Contreras fue el titular y disputó todo el encuentro. Estas son, o fueron las noticias de Express, y usted las disfrutó acá en CF por Media. Bonita, ¿no? Bueno, ¿quiere ganarte esta camiseta, la oficial del conjunto River Plate y de José Salomón Rondón? Solamente tienes que activar la campanita, suscribirte al canal y darle like a este contenido. Además, seguir los pasos que están en la descripción de este video. O sea, este es por media de la plataforma que te pone a ganar. Gracias. 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 Gracias.